¿Qué pasa chavales? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. ¡Por fin! Tenemos Kingdom 80s, ¿vale? ¡Por fin! Uno de los juegos más esperados, por mí, desde hace un montón de tiempo. La nueva entrega de esta saga increíble, maravillosa, que está subida entera al canal, ¿vale? Si buscáis en los mejores vídeos de mi propio canal, tenéis Kingdom, tenéis Kingdom Newlands y tenéis Kingdom Two Grounds. Two Grounds no jugué todos los DLCs, creo que no jugué Deadlands ni jugué Shogun, pero sí que jugué Northlands. ¿O Northlands se llamaba? ¿Qué era el de los vikingos? En fin, tengo una serie de Kingdom entera. No Kingdom Rush, Kingdom, Kingdom Newlands y Two Grounds. Tenemos la nueva entrega, 80s, que tiene un toque ocho entero bastante chulo. Y he de decir dos cosas. Estoy jugando la versión completa del juego, con acceso anticipado. Sale el 26 de junio, estamos a día 21, por lo cual sale dentro de cinco días. Tengo ya el acceso anticipado, gracias a Road Fury, que además me están patrocinando. Y me han pagado, no por subir este vídeo, sino por hacer un stream que haremos el día 26, que creo que es lunes. Lo haremos en Twitch, por si queréis veniros y poner la alarma, poner el relojito, poner la fecha en vuestro calendario. El 26 de junio, en Twitch, tenemos una cita, tú y yo. Javier, pero tú no estás en Kik, estoy en las dos plataformas, ¿vale? Los domingos hago en Kik, los lunes hago en Twitch, los martes en Kik y así, ¿vale? Día sí, día no. Lunes le toca a Twitch, pues además toca hacer la promo en Twitch, así que veniros. Vamos a echar cuatro o cinco horas de este puto juegazo. Y hoy no puedo mostrar más que el principio, creo que capítulo uno, se dividen episodios del juego, por cierto. Episodio uno, quizá un poquito el episodio dos, haremos una media hora, 40 minutos del juego y poco más y hasta el día 26, que haremos una promo bastante larga. Seguramente me juegue cinco horas del tirón de este juegazo que lo adoro con locura y luego lo resubiré a YouTube, ¿vale? Así que nada, estáis todos invitados. Lo dicho, Kingdom 80s es una absoluta maravilla de videojuego. ¡Oh! Gracias, Raw Fury, gracias. Aceptar. Está hablándome de la dificultad, ¿vale? Y puedes elegir dificultad difícil, endiablada. Tiene este rollito ochentero que a mí particularmente me encanta, ¿eh? Bueno, ya sabéis de qué va Kingdom. Eres un monarca que tiene una corona y tienes que levantar un... un poblado y defenderlo. Rollo Tower Defense, gestión de ciudad... Mola muchísimo. Campamento Kingdom. Esos son los enemigos, ¿vale? Esos bichillos son los enemigos. Hay diferentes tipos de enemigos, cada vez es más difícil. El juego se divide en días. Un verano entre un acampamento. Construyes, gestionas de día, ¿vale? Consigues recursos y demás. Te mueves de forma lateral, izquierda y derecha. Y tienes que defender ambos lados, ¿vale? Pues te atacan por ambos lados. Pones torres, levantas edificios que te dan nuevas habilidades, nuevas unidades también. ¿He dicho lo mismo? Debes hacerte con la corona de la creación. Vale, el segundo. Pues eso, levantas un asentamiento con el oro que vas consiguiendo. Bueno, el oro que parece que son fichas. Levantas, por ejemplo, la cabaña del herrero. Levantas la cabaña de los arqueros. Levantas torretas, empalizadas, para defenderte de cada lado, ¿vale? Y por las noches te atacan los enemigos. En el día uno, pues te atacan, imagínate, tres enemigos. En el día tres, te atacan cinco. En el día siete, te atacan cinco enemigos y un bicho más grande. Y así cada vez es más difícil, ¿vale? El objetivo es destruir la fuente del mal de los enemigos, que está al extremo de cada mapa, ¿vale? Pero claro, para llegar ahí tienes que hacerte fuerte. Para hacerte fuerte tienen que pasar los días. Y para que pasen los días tienes que defenderte, gestionar los recursos. Mola muchísimo. Tienes tu personaje, tiene una corona, ¿vale? Lo estáis viendo. Te den una corona que si te la quitan, acaba la partida. Párate aquí. Esto es el ayuntamiento, el edificio base. Y yo tengo dos niños. Dos niños. Vale, yo en el juego original les llamo a leprosos. Vale, tenemos arqueros. Míralo, un arquero. Tiene como una especie de pistola, ¿no? Vale, quiere que vaya a la izquierda. Párate aquí. Estos son los constructores, ¿no? Vamos a construir muros y talán árboles. Ok. Míralo. Ok. Así que me cuesta diferenciarlos. Párate aquí. Los muros mantienen a raíz... Vale, un muro. Los ávidos se llaman. Espera a que el trabajador termine la construcción. Aquí cuanto más puedas generar... Esta es la tienda de arcos. Cada arco vale dos monedas. Y tienes que crear los arcos y también reclutar a los niños. ¿Vale? Párate aquí. Ok, podemos tumbar el árbol. Tienes que ir tumbando los árboles para ir expandiendo tu reino. ¿De acuerdo? O sea, tú lo puedes poner en palizadas más allá de los árboles. Tienes que tirar primero los árboles. Reclutar a dos niños. Toca para soltar monedas. Vale. Más arqueros, supongo. Ok. Otro arquero. Y supongo que por aquí tenemos que poner... Vale, otro constructor. ¿Qué es esto? Llama a casa. ¿Qué es esto de llamar a casa? El juego tiene historia. Hola, en este momento no estamos en casa, pero... Deja tu nombre y tu número. Líder. Y te llamaremos lo antes posible. Líder soy yo. Tengo que encontrar la forma de llegar allí. Ojalá las carreteras no estuviesen bloqueadas. ¿Y si recupero la canoa y sigo el río hasta casa? La canoa va a ser como la mecánica del barco, ¿no? En New Lands, ¿vale? Que fue la segunda entrega de la saga. Añadieron una mecánica que podías navegar otras islas. Y en las otras islas había otro tipo de recursos. Y también bendiciones que mejoraban tus unidades. Y fuentes de recursos también. Y monturas. Uno de los aspectos fundamentales de Kingdom son las monturas. ¿Vale? En Kingdom tú empezas con un caballo. Pero luego podías conseguir que sea un alce. Que corría más rápido en los bosques. Podías conseguir un unicornio que cagaba monedas. Podías conseguir un caballo de combate. Con el que podías creo que atropellar enemigos. Y cosas así, ¿vale? Aquí supongo que será igual. Ahí está la canoa. Vas a necesitar esa canoa. Eso es un bug, ¿no? El fantasma se fue para allá. Eso es un bug. Y un poco de ayuda de un colega. Hay diferentes estructuras en el mapa, en el escenario. Que te proveen de ciertas cosas. NPCs nuevos, etc. ¿Vale? O puede que dos. Ok. Ahora depende de ti. Recupera nuestra canoa. Vale. Entonces, el objetivo del juego ahora mismo. Es. La empalizada ya la tenemos. Esto no sé muy bien. ¿Esto qué coño es? No tengo ni puta idea. Vale. Rompe aquí. Y rompe aquí. Creo que es de noche, ¿verdad? O se va a hacer de noche. Vale. Vamos a averiguar qué es cada... Esto no sé lo que es. ¿Y tú qué quieres? Puedes tener compañeros en este juego. ¿Qué tal va todo por ahí abajo? ¿Necesitas ayuda para conseguir esa canoa? Sí. Tal vez podría. Salvo que... Con todas estas cosas raras que están pasando. He perdido un poco la fe en mí mismo. Puede que no lo parezca, pero soy campeón regional de remo, ¿sabes? No te rías, pero creo que recuperaría la confianza si pudiese sostener ese trofeo una vez más entre mis manos. Vale. Hay que buscarlo. No sé qué cojones quiere, pero dale. ¿Para qué nadie se quiere mi trofeo a esas criaturas? Hay que recuperar el trofeo. Vale, ahora es de día. ¿Lo veis? Esto es un portal. De aquí salen los enemigos. Y esto es un cofre. Aquí hay moneditas. Es bueno no quedarte cerca. ¿Vale? Porque en el atardecer empiezan a salir los bichos y cagaste. Vale, descansa. Oh, qué bien la forma de recuperar la estamina. En Kingdom, como ibas a caballo, el caballo se cansaba y tenías que pararte aquí. ¿Vale? ¿Ves que aquí hay como hierbita? El caballo comía del pasto y recuperar la estamina. Si te paras aquí, por ejemplo, aquí no. Aquí simplemente recuperas lentamente. Pero si te paras en un pasto, el caballo comía y recuperar instantáneo toda la estamina. Vale, entonces lo suyo sería... Gracias. Gracias. Vale, unos cuantos niños más deberíamos reclutar, ¿verdad? Esto no sé qué es. Ah, esto es mejorar la empalizada. Vale, ¿dónde hay niños? Quiero niños. Vale, ¿qué hay niños? Estos son niños, ¿verdad? Sí. Leprosos, como les llamaba yo en el juego original. Es que en el juego original eran como unos visitos así todos tristes, con unos harapos que iban como las manitos así pidiendo. O así, o así. En plan... Yo les llamaba leprosos. Vale, ¿tú? Historia. Me encanta que haya historia. En los originales no había historia. ¡Listo! A ver cómo hacen esos monstruos para entrar aquí ahora. Eh, te llevo observando desde que estabas a un kilómetro. Te desenvuelves bien. ¿Quieres ayuda para salir de aquí? Pues yo de aquí no bajo hasta que sea seguro. Oigo monstruos ahí fuera. Vale, los niños salen de las casetas y los leprosos en el original cada día. Cada día salían dos. ¿Vale? Este es un poquito alto, perdón. Sigue un poco alto, pero bueno. Vale, pilla de arcos, por favor. Mira, otro niño leproso aquí. O sea, los de la gorrita son arqueros, ¿verdad? Y esta chiquita de las gafas creo que es una constructora. Puede ser. Entonces, los arqueros defienden aquí por la noche, se quedan aquí parados. Vale, los arqueros se quedan aquí parados detrás de la empalizada por la noche. Y durante el día salen aquí fuera y cazan. ¿Vale? ¿Veis? Vuelven a casa. Se van a la otra porque esa está en construcción. Igual le he cagado, ¿eh? Igual de haber levantado la empalizada no ha sido la mejor idea. Bueno, ahí viene el otro constructor. Ok, los del casco amarillo son los constructores. Levantado. Ahora vienen los arqueros y defienden esto. Tengo tres de este lado. Y supongo que tendré también más del otro lado, ¿verdad? Ahí vienen monstruos. La empalizada es súper débil. ¿Y por este lado tenemos arqueros? Tengo que tener alguno por este lado. Vale, tengo otros tres aquí. Tengo tres y tres. De puta madre, chicos. Vale, pues hay que esperar que el... Que la noche acabe. Es la primera noche, es bastante sencillo. Me quedo sin monedas, por cierto. Vamos a probar por la derecha a ver si conseguimos algún cofrecito nuevo, ¿no? Otra cosa que había en el original, no sé si lo estará aquí, es el mercader. El mercader venía cada día y te dejaba monedas extras. Y tú le pagabas para que volviese al día siguiente. O sea, él te daba como ocho o diez monedas. Tú le dabas creo que tres. Día dos. O sea, él venía y te daba diez, tú le pagabas dos y él lo volvía al día siguiente, ¿sabes? Uy, esto es una montura, ¿no? Mira, hay más leprosos aquí. El trofeo. Necesito dinero, tío. Vale, me hace falta algún cofre, ¿eh? ¿Esto es otra montura? Cofrecito. De puta madre, chavales. De puta madre. Pilla, coña. Vale, no es conveniente avanzar por delante de los portales, ¿vale? No es nada conveniente. Porque aunque sea de día, creo... Creo que pueden salir algunos y te encierran. Esto es una montura. Montura nueva. ¿Qué tendrá de especial? ¡Coño, enemigos! La confianza es una ilusión. Encuentra el objeto perdido. ¡Cagué! ¡Cagué! Tío, es que he hecho el caballito y pensé que el caballito les atropellaba. Por eso fui directo por ellos. Vale. ¿Podemos cargar la partida del mismo día? Vale, se ve que sí. Fantástico. O sea, no tienes que reiniciar todo. Vale, descansa. Date un chute. Pues nada, hagamos otra vez todo. No voy a pillar la montura esa. No sé qué tiene de especial. Haces un caballito, pero esto también hace caballito, ¿no? A ver. No voy a pillar esa. Voy a pillar la amarilla que está aquí. ¿Esa no es la caballada de Jason? ¿La máscara de Jason? Vale, no voy a ir más allá. Y tampoco voy a coger esta montura. Que le den por el culo a esa montura, ¿vale? Y... Creo que no debería coger esto. Creo que no debería hacerlo, ¿eh? Debería tener más... Ya que hemos visto qué pasa si la recoges. Montura nueva, ¿vale? Ok. No sé qué tendrá de distinta la montura. Igual simplemente hay que desbloquearla para cuando recuperar a los compañeros. No lo sé. Hay que tumbar los árboles. Si tumbas los árboles salen... Vas a tirar esto. Hay que tumbar los árboles para que salgan cultivos. Y de los cultivos salen bestias o criaturas o animales, lo que sea. Que los cazan tus arqueros y te dan dinero. ¿Vale? ¿Qué será esto? Ah, esto es para levantar hasta aquí la muralla. ¿Vale? Para expandir el terreno. El territorio. Uh, doble moneda. A veces los constructores cuando tiran un árbol te dan una moneda y otras veces te dan dos. Vale, vamos a ir tirando todo esto, ¿vale? Ahora ya se va a hacer de di... ¿Ya se va a hacer de noche? Sí, mira, se está ocultando el sol detrás de mí. No lo podéis ver, coño. A ver. Bueno, detrás de mí está el sol ocultándose, ¿vale? Dos monedas. Una booty. ¿Veis cómo ha salido un cultivo aquí? Un cultivo, una hierba alta. De ahí salen animales. Uy, mira, un chiquitín. Me flipa la animación de recuperación de esta mina, me flipa. ¿Veis cómo ha salido un conejito? O lo que sea, una ardilla. Toda mutante asquerosa. Y aquí hay otro, un conejito. Esos técnicamente los cazan tus arqueros. Técnicamente, porque no veo que lo estén haciendo. Y... Te dan dinero. ¿Vosotros habéis cazado algo? No, cazáis una mierda, loco. Toma, 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 toma. Muertos. Vale, por aquí no creo que... ¿Qué es esto? Vale. No puedo hacer nada con ello. Ok. ¿Esto qué será, tío? No puedo hacer nada con esto tampoco. Ok. Expandamos un poquito, ¿no? El terreno también. Por este lado. Sobre todo por ahí generando un poquito de economía. Que salgan animales, que los casen y me den dinero. Porque ahora mismo mi economía se basa en los cofrecitos que hay en el escenario. Y creo que ya pillé los que puedo pillar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Suelta, suelta, 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 ladrona! ¿Y al otro? Está muy chiquita, ¿no? Vale, tira. ¿Pero qué prisa tienen los constructores? ¿Por qué se van? ¿Por qué tienen tanta prisa? Tira de esto, por favor. Vale, exploramos hasta encontrar... Voy a explorar a ver si encuentro algo. Aunque creo que había un portal, ¿verdad? Mira, puedo expandir hasta aquí. No lo voy a hacer. Mmm, portal. No quiero arriesgarme a cruzar el portal. No, a ese que me quede encerrado, ¿sabes? Bueno, a todos estos árboles voy a tener que tirarles. Thank you, thank you, thank you. ¡Eh! Ah, no puedo. Ah, no puedo porque no está dentro de la base, ¿no? Pues venga. Me voy a levantar aquí también. Coño. Estos arqueros no están haciendo nada, ¿no? Es cosa mía. Esto es como un restaurante, ¿lo veis? Es un sitio como de comida. ¿What? Los niños pueden hacer tareas para conseguir monedas. Ah, que ya no casas. Con los arqueros. A ver. Pero no puedo ordenar hacerles nada. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Eh! Ah, esto es una empalizada, ¿no? Párate aquí. Los niños pueden hacer tareas para conseguir monedas. Aquí también. Ah, esto hay que mejorarlo, ¿eh? Porque es muy débil esta empalizada. Vale, pero yo no veo a los niños aquí haciendo nada. ¡Está cocinando! Pero eso es una niña sin tarea. O sea, no es ni una arquera ni una constructora. Es una niña normal y corriente. ¡Qué juega real, tío! ¡Qué juega real! ¡Me encanta Kingdom! Claro, aquí vienen niños sin... Sin oficio. Que no son ni arqueros ni constructores. Vale, a defender, chavales. ¡Mírala! ¿Le da comida a los demás niños o algo así? Otra arquera. Eh, ¿y esta tía? ¿Por qué no hace nada de esta tía? ¡Ah, que sí que casan también! Sí que casan también. Me han dado un chorro de dinero. Vale, vamos a levantar esto. ¿Vale? Aunque sea uno más. ¿Vale? ¡Peses! ¡Aquí pueden pescar! Claro, esa... Esa chica... Esta chica... Solo se unirá a mi equipo si está dentro de mi campamento. Entiendo, ¿no? Por lo cual habremos de tirar todos estos árboles. Vale, estos árboles se van fuera. Ok. Vale, voy entendiendo la vaina, eh. Sí que casan, sí que casan. ¿Veis? Sí que casan. Venga, a trabajar. Me engurrianes. ¿Dónde van? Vale, ¿cuántos niños...? Eh, ¿puedo mejorar esto? ¿Qué ha hecho con esto? He levantado un poco más el ayuntamiento. El ayuntamiento se puede mejorar varias veces, al menos en los juegos anteriores. Aquí no sé para qué sirve. Vale, ¿y los niños...? ¿Cuántos niños hacen falta para que estos edificios funcionen? Y te den pasta. Una monedita. Deberíamos levantar esto, ¿no? Ok. Dinerito. Vale, todos estos árboles se van fuera también. Para que tengan más donde casar. Más espacio, ¿sabéis? ¿Para qué narices? Ah, vale. Ok. Míralo, haciendo de salvaguardia. De... Salvaguardia, ¿no? ¿Cómo se llama? Y está cocinando. Dinero. Haciendo de... Salvavidas, coño. No me salió la palabra, perdón. ¡Ajá! ¿Tú? Nada. Aplícate, ¿no, bobo? Ok. ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es para recolectar. Esto era arbustos. También podías mandarles a recolectar. Vale, pues esto fuera, este fuera, este fuera, este fuera, y estos tres no puedo, ¿no? A ver si les da tiempo. No, no les da tiempo. Y cayó la noche, las cartas se bajaron del coche, ahora toca pegar. Y así que luego, no sé... La, 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 la... Vale, fularqueros... También me haría falta otro constructor, ¿eh? Voy a pillar dos constructores. Ok. ¡Mira cómo generan la comida! O sea, el dinero, perdón. ¡Ja, ja! Y el salvavidas también me ha generado un poquito, ¿no? ¿Y vosotros? ¡Vamos de puta madre! Vale, 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 vale. ¡Qué jugapo la economía de este juego! ¡Me encanta! Vale, vienen los bobos. Por cierto, puedes eliminar los enemigos, entre comillas, haciendo esto, ¿vale? Pida la mona y se van. Entonces es un enemigo menos. Pero eso ya más adelante cuando te sobra el... Un neblito más. ¡Ah! Lo que hicimos con el ayuntamiento fue, digamos, que avanzar un tier extra. Vale, avanzando un tier... Te permite evolucionar las empalizadas y creo que puedes poner torres también, etcétera, ¿sabes? Así que no me conocen... ¿Dinero? Bueno, hay mucho, ¿no? Vale, tira todo esto. ¿Han pillado los muros para aumentar la seguridad? Que sí, que sí, que sí. Vale, vamos a pasarnos el primer capítulo, el primer episodio. ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo! Lo adoro con toda la fuerza de mi corazón este juego, ¿eh? Te lo prometo, adoro este juego con toda la fuerza de mi corazón. Esta saga. Vale, tiene que quitarse el fondo para poder quitar este árbol. Bueno, fijaos como el fondo va desapareciendo a medida que vamos quitando los bosques de delante. Los árboles de delante, ¿vale? Hasta que me deje quitar esto. Ahí está. ¿Veis? ¿Viste? Como desaparece el fondo. A medida que va avanzando atrás, puedes avanzar delante. Un poquito a poco. Habría que avanzar muchísimo los árboles aquí y levantar este cono, ¿vale? Para que esta muchacha baje. No te vayas muy lejos, chiquita. Y levantamos esto. Voy a perder un montón de terreno de casa. Pero bueno, levantamos esto y seamos más seguros. Entre comillas. Vale, muros más fuertes, por favor. Vale, quiero levantar más. O sea, quiero quitar más y más y más y más. Me gustaría quitar hasta estos tres. Uh, niños. Vale. La cantidad de niños que puedes tener en tu poblado es infinita, me parece. O sea, no hay un límite de población. Todos los que puedas pillar a lo largo de todos los días del juego. Vale, vienen criaturas. Corred, 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 corred. Ahí vienen los arqueros, bien. Aún no hay con monstruos ahí fuera, cállate. Y baja de ahí. ¡Ya vienen! Ah, claro, he activado la horda, ¿no? Esto es como lo del trofeo. ¿Me habré calentado? ¿Le habré cagado? No puedo darle a evolucionar esto, porque si vienen bichos... Vienen un montón. En la saga original, cuando tirabas un portal, activabas una horda de sangre. Una noche de sangre. O noche de... no sé cómo eran. Unas noches rojas. Que es donde las oleadas son más fuertes. Aquí parece que cuando cumplen es un objetivo, ¿no? Del mapa. Venga, defended, perros. Ahí uno con casco, ¿lo veis? Vale, bien. Le han echado abajo, ¿eh? Me han echado abajo a la muralla, tú. Vale, ya puedes bajar, tonta. Y podríamos también levantar esta. Párate aquí. Pescar, ¿no? Más áreas para conseguir dinero. Y esto no sé qué es. Más niños sin oficio. ¿Puedo evolucionar? ¿Qué me pide? Ah, me pide al... ¿Cómo se llamaba? Jason, se llamaba. Thank you. Aquí no hay dinero. Mira los niños. Noche 6 en rojo. Luna de sangre. ¿Me va a venir una luna de sangre ahora? No creo, ¿no? Vamos a levantar esto. Mierda, me he equivocado. Vamos a quitar estos árboles para que salgan cultivos por este lado. La luna roja significa que es una oleada fuerte, como la que acabamos de luchar, ¿vale? Me encanta este juego, tío. Está guapísimo. Eh, hay como un mosquito o algo. ¿Qué cojones es eso? ¿Una mosca o un mosquito? Quita. Vale, aquí me falta el Jason este. Eh, aquí convendría... Deberíamos guardar un par de niños sin trabajo. Para que hagan las labores, ¿verdad? Míralo. Pero esto es un constructor. Venga, a pescar. Mira, ahí va a pescar. Ok. Así que es un poco confuso. Todo listo. Vamos allá. Te seguiré a todas partes. Recluta a alguien habilidoso. Vale, ¿y de qué me sirve que esta tía vaya conmigo? ¿En qué se supone que me colabora esta mujer? Vale, no voy a pillar esto, eh. Porque si pillo esto, se activa la luna de sangre, creo. Y se me va a juntar con la otra. Entonces... Puede ser jodido, eh. Tengo bastantes arqueros, pero... Sí, la niña, ¿qué hace? ¿Hará algo? ¿Disparará o algo? Esa hoguera creo que significa la siguiente evolución del ayuntamiento. Thank you. Mira cómo le dan, ¿sabes? ¿Cómo se aplican? Esto es mío. Creo que si quito esto, este edificio se cae, ¿verdad? Pasaba eso en el juego original. Cuando quitabas los árboles que estaban en torno a un campamento de leprosos... Se caía el campamento de leprosos. Se venía abajo. Olea tocha. Hostia, todos los arqueros están viniendo a este lado. ¿Y el lado izquierdo, qué? No lo defiende nadie, perros. Luna roja, ¿la veis? Luna roja. Esto es una súper oleada. ¿Pero qué pasa? Por la izquierda no defiende nadie. ¿O será que vienen a defender por donde viene la oleada? ¿Vendrá por un solo lado? Ataca. O sea, ella ataca. O sea, que ella sí que ataca. Qué guay. Vale, eso es lo que te digo. Que voy a pillar el tesoro, el trofeo. Defendido, fácil. Como ataca la tía. ¡Mírala! Como ataca, qué guay. Se los carga ella sola. Descansa y lo atropella. ¡Coma! ¡Ja, ja! Hermano. Gente. Ah, es una puta mosca. ¡Ay, me pegan! Bueno, si te pegan y tienes dinero, te quitan primero el dinero, antes de la corona. ¿Vale? Me han robado. Bueno, worth it. Ya estaría. Vale, deberemos levantar esta empaliza también, por si rompen la otra, ¿eh? Vamos a invertir dinero en cosas. Eh, porque no puedo ordenar que trabajen aquí. Día 7. Vamos a levantar esto también. Una aquí. Vale, puedo mejorar esto. Me hace falta el Jason, ¿no? Jason de Rulo. Mira el niño. Este no se puede mejorar más. Ahí está. ¡Has encontrado mi trofeo! Recruita a alguien de corte atlético. Uy, la mosca, gente. Cuidado. ¡Fallado, coño! Vale, hay que ir por la derecha. ¿Qué pasa? Puedo mejorar el ayuntamiento con él, ¿no? Epa, 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 epa. Cobrando, cobrando. ¿Dinero? Esto habría que mejorarlo también. Podemos mejorar esto. El ayuntamiento es el único edificio que al mejorarlo se construye solo, ¿eh? No necesita de constructores, ¿veis? Vale, y ahora esta mejora... ¿Qué coño? Esto es para atacar, creo. Esto es para atacar. Ok, los estandartes eran para atacar. Nombrabas a alguien caballero. Y con él podías comandar un ataque. Para destruir los portales. Vale, levantad aquí también, por favor. Uy, esto lo han recogido ya. ¡Míralo pescando! Lo único que es un poco extraño el hecho de que sean niños trabajadores en el sentido de... O sea, si hay herramientas, las cogerán antes que pones a currar, ¿no? Vale, un nivel más de esto. ¡Qué juegazo, tío! A ver, en esencia sigue siendo el mismo juego, ¿eh? O sea... Sigue siendo Kingdom. Lo mismo. La fórmula es la misma, parece. Voy, voy, voy. Pesada, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, mogólica? Levanta esto. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Míralo! ¿Lo veis con la espada y el escudo? ¡Ja, ja! Se ponen en la última torreta que esté en pie. ¿Qué quiere? Párate aquí. Vale. Mejoré el campame. ¡Ah, otra vez! Puedo mejorarlo. Lo puedo mejorar un poco más. Una cacerola. ¡Uy, qué es eso! ¿Qué han levantado aquí? Esto es el ataque. Puede ser. Campamento Kingdom. A ver, el dinerito o algo. Vale, aquí no había ataque. Pero voy a levantar esto. Y... El dinerito del restaurante. Vale, pues... ¿Qué nos falta, gente? ¿Qué nos falta, gente? Me faltan niños, ¿no? Vale, hay que poner a reclutar más niños, creo. ¡Chiclin! ¡Ah, mira! También trabajan los obreros y los... O sea, que mientras no haya cosas que hacer... Están ahí... Trabajando. ¿Qué se lleva la moneda? Este es el último... ¡Se puede mejorar más! Vale, pues... ¿Queréis que hagamos un ataque? Podemos ordenarlo, ¿eh? Cualquier evento voy, tú. Venga, ordenemos un ataque, tú. Vale, estos... Los del escudo, si no me equivoco... ¿Vale? Cuando les dabas dinero... Se hacían como más fuertes. ¿Veis? Ya está. Ya están como a la máxima fuerza. ¿Se puede mejorar un poco más la esta? Pues ok, esperemos que acabe la noche... Y ordenamos un ataque. Creo que puedo... ¿Dónde puedo ordenarlo, el ataque? Igual tengo que mejorarlo a tope. Igual tengo que mejorarlo a tope, ¿no? Para poder ordenar el ataque. Tiene pinta, ¿eh? Oye, siento que voy muy lento, ¿verdad? Esto no sé qué es. Esta flecha... Esto es para mejorar la empalizada, pero ¿esto qué es? Párate de aquí. Voy a recuperar nuestra canoa. Ah. No entiendo muy bien esto. Van a defender por la izquierda. No, no. Están acompañándome. ¿What? ¿What? ¿Qué he hecho? Ah, que puedo sprintar, creo. A ver. No sé muy bien para qué es esto. Eso. A ver, un momento. ¿Y si hago así? ¿Lo suelto? No sé para qué es. No lo entiendo. No. Oye, pero ¿y los de la espada y el escudo? ¿Qué pasa? Espérate un momento. Voy a evolucionar esto a tope. A ver si puedo ordenar ataques, ¿vale? Con los de la espada y el escudo. ¿Por qué? No entiendo. ¿Cuándo ataco, tío? O estoy atacando con esta cosa. Oye, construida esto, por favor. Mira, voy a tirar para adelante. A ver qué pasa. Me calláis, oh, mijo. Es la vila, vas lentísimo. Puede que este sea el ataque. Pero entonces, los de espada y escudo... ¿Qué? Vale, el portal está por aquí, ¿no? Aquí al lado, ya. Ahí está. Vale, a ver qué pasa. Lo revientan, ¿eh? Uh, vale. Este es el ataque. Este es el ataque. Pero, claro, en los otros kingdoms, tú mandabas a atacar a los del espada y el escudo, ¿sabes? Iban ellos con los arqueros atrás. Destruyó un portal en el bosque. Vale, uno menos. Y nos queda... El límite. El último... El portal tocho. ¿Podremos romperlo también? ¿Podremos romperlo también? ¿Podremos romperlo también? Vale. Llevar la máscara de Predator. Vale, vamos a ir reculando un poquito hasta cargarnos al gordete. Vale, buen knockback. De puta madre, chavales. Bien, quiteando como unos putos pros. ¿Podremos entrar? Tres. Me falta una moneda. No te puedo puto creer, gente. ¿Alguna tiene una moneda? ¿Alguna? ¿Te puedes creer que me falta una moneda? Yo no me lo creo. ¡Anda, mira! Vale, ¿puedo correr? ¡Qué flipas! Vale, se cansa. ¡Vámonos otra vez para allá! No, no, vamos otra vez. Vamos, 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 chicos, vamos. ¡Ah, cambias de marcha! ¡Es un cambio de marcha! Pues esta bicicleta está rota, ¿eh? Vale. Llevar la máscara de Predator, me encanta. Y si... Vale, si lo quito, vale. ¿Esto es una velocidad media? ¿Puede ser? No, es una velocidad normal. ¡Uh, qué guapo el cambio de marcha! ¡Qué guapa esta bici! ¿Y esta qué hará? Vale, pues esta que flipa la bici es esta, ¿eh? Me encanta este juego, tío. Me encanta este juego. Vale. 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 La noche acaba, por lo cual ya... ¡Jiji! ¡Cómo se frenan seco! Vale. Esto había que derribarlo también. Pero a ver, si le pagamos tres, ¿qué pasa? Ave María. Vale. Esto es igual que el Kingdom Newlands. O el Two Crown, ¿puede ser? En el que entrabas a... Dentro de la montaña. Vale. ¡Ah! ¡Y ella lo repara! ¡Qué de puta madre! Y si le pago una moneda, ¿qué pasa? Está roto, ¿eh? La tía los empuja hacia atrás. Preparado. Lo que en el Newlands tenías que poner... Una bomba. Realmente. Una bomba. Vamos, todos para atrás. Aquí recuperamos la canoa. Vale. Esto es el principio del juego, ¿eh? No penséis que esto es todo. Hay más. Hay mucho más. Vale. ¿Para qué le doy una moneda al tipo? La cogen los obreros. Y nos vamos, ¿no? ¡Qué juegazo! Vámonos, chavales. ¿Le dar una moneda para qué es? Ni idea, ¿no? Vámonos, chicos. Van muy rápido aquellos, ¿eh? Bueno, mejor que vayan ellos más rápido. Que no nos esperen. Oye, los arqueros defendiendo la torre... O sea, defendiendo la barricada... Pegan como el culo. Tiran la flecha en parábola y tal. Pero aquí la tiran recta. Van follados, ¿eh? Se ha caído la montaña. Vale, por aquí ya no vienen más enemigos, creo. O sea, ahora solo queda un lado que defender, ¿no? Hasta luego. Eh, aquí hay un niño. Voy a dejar una moneda por si hay otro. No, porque... Van a pillarlo estos. Vale, te hagamos una cosa. Un truquito del kingdom es este, ¿vale? Dejas una moneda... Bueno, en realidad dejabas dos en los campamentos. Para cuando saliera un niño... Cogiese la moneda... Bueno, un niño neproso. Cogiese la moneda y fuese a tu campamento. Y no tuvieses tú que estar ahí, ¿sabes? Falta el dinero, bitch. Tienes la canoa. A ver, ¿a dónde la llevan? ¡Venga a trabajar, coño! ¡Ole! ¡Coño, coño, 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 coño! De los arbustos. Joder, ¿a dónde la estás llevando, loco? Creo que hay demasiados niños, ¿eh? Hay demasiados leprositos. Tengo yo la impresión. ¡Ajá! Es hora de irse. Revemos a casa. Sin campamento Pinewood. Completa el episodio 1. Voy a jugar hasta aquí. ¿Vale? No hemos explorado a la izquierda. Igual por la izquierda había otra montaña. Diez días me ha llevado completarlo. Esto era el episodio 1. ¡Nos hundimos como el Titanic! O sea, mal timing para hacer esta broma del Titanic. Mal timing con lo que está pasando de los ricachones estos que se fueron a ver los restos del Titanic en un submarino. Y se ha perdido el submarino. Mún es mal que estábamos cerca de la costa. Nos hubiese venido bien tener algún bote salvavidas, ¿eh? ¿Estáis todos bien? No sé si lo habéis visto, ¿eh? Cuatro ricachones pagaron 250.000 dólares por cabeza para ir en un submarino con un especialista a ver los restos del Titanic. Se ha perdido el submarino. Se ha perdido. No encuentran a esa gente. Estáis viendo todo lo mismo que yo, ¿verdad? Y tienen creo que 90 horas de oxígeno. O sea, que ya les quedará la mitad. No podemos permitir que se hagan con todo. ¿Qué os parece la escuela? Tiene todo lo que necesitamos. Nos puede ser muy útil mientras descubrimos qué narices está pasando. Episodio 2. La vida junto a la feria del condado. No puedo jugar más. Chicos. Hasta aquí llega la serie Kingdom. Por ahora. La semana que viene seguimos, ¿vale? La jugaremos en directo. Recuerda, 26 de junio. Si no me equivoco. Creo que es lunes, ¿no? Estamos a 21 miércoles, 22 jueves, 23 viernes, 24 sábado, 25 domingo, 26 lunes. En Twitch, ¿de acuerdo? Por la tarde. En Españita. Pásate por allí. Me vas a gozarlo como auténticos perros. Dejate un like y nos vemos, ¿vale? Chao. ¡Papá! La iguana. ¡Ayúdame este fin! No hay dos BIED